El evento está cumpliendo con mis expectativas porque se pueden ver distintos casos de desalinización aquí en Chile y en otras partes del mundo. Me está gustando mucho el evento porque se pueden dar encuentros con diferentes proveedores de equipos y proyectistas con experiencia en este tema. Me voy con muchos contactos como para poder profundizar más adelante en estos temas. Puedes encontrar con distintas personas. Se da la chance de tener una charla con ellos y quedar en contacto para futuras consultas. Es muy recomendable, sí lo recomendaría.